No se turbe, hijo, vuestro corazón Créete en Dios y también créete en mí Muchas moradas preparadas hay en la casa de mi Dios Bellas mansiones esperando por ti Yo me prepararé para vivir en la ciudad Su amante invitación no la puedo rechazar Junto a mi Dios yo viviré, pasarán días sin ti Jesús me dijo, el cielo es para mí El cielo es para mí, Jesús lo dijo así Voy a preparar a moradas, luego volveré por ti El cielo es para mí, recibí la invitación de mi corazón Y el cielo es para mí, Jesús lo dijo así Y mis hermanos yo iré A mi padre y a mi madre allí veré El tiempo no terminará, nada nos separará La alegría por los siglos durará El cielo extiende para ti una invitación Quieres estar allí, dale a Jesús tu corazón Tu nombre allí se escribirá Una mansión, una mansión recibida Con los siglos de los siglos vivirá El cielo es para mí, Jesús lo dijo así Voy a preparar a moradas, luego volveré por ti El cielo es para mí, recibí la invitación de mi corazón Y el cielo es para mí, el cielo es para mí Voy a preparar a moradas, luego volveré por ti Voy a preparar a moradas, luego volveré por ti El cielo es para mí, recibí la invitación de mi corazón El cielo es para mí, recibí la invitación de mi corazón Reconozco que no puedo continuar Sumergido en esta densa oscuridad Mucho tiempo ya perdí Que quisiera regresar Y la senda antigua volver a caminar Me exforzaba cada día más y más Quise vencer mi mal, luché cada día más Hasta que reconocí que no hay poder en mí Que puedo yo vencer si camino en pos de ti Perdóname, perdóname, Señor Por llevar una vida vacía Intentándola y mil veces resolver mi mal Perdóname, Señor Por llevar mi cruz, por llevar mi cruz puesta arriba Escudríame, perdóname, 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 una vida vacía, intentando una y mil veces resolver mi mal. Perdóname Señor por llevar mi cruz puesta arriba, aún sabiendo que la tuya es fácil de llevar. Cuando camino en vos pedí, perdóname Señor por llevar una vida vacía, intentando una y mil veces resolver mi mal. Perdóname Señor por llevar mi cruz puesta arriba, aún sabiendo que la tuya es fácil de llevar. Cuando camino en vos pedí, perdóname Señor por llevar mi cruz puesta arriba, No es suficiente con hablar, al mundo entero predicar, si no tienes a Cristo en tu vida vacío estás. No es suficiente conocer el salmo del pastor, si no has conocido al pastor del salmo aquel. Y todos tus bienes al humildedad, si no sientes amor de nada servirá. Cambia mi vida, mira a mi interior, renueva todo, vive en mi Señor. Haz de mi vida una fuente de amor, al mundo le daré de ti mi Dios. No es suficiente hablar de amor y toda lengua dominar, si no tienes a Cristo en tu vida vacío estás. Y las profecías comprender, al mundo entero sorprender. Y no conocer a mi Jesús, a quien debemos entender. A todos los pobres puedes ayudar, si no sientes amor de nada servirá. Cambia mi vida, mira a mi interior, renueva todo, vive en mi Señor. Haz de mi vida una fuente de amor. Haz de mi vida una fuente de amor, al mundo le daré de ti mi Dios. Al mundo le daré de ti mi Dios. Al mundo le daré de ti mi Dios. Cambia mi vida, mira a mi interior. Cambia mi vida, mira a mi interior, renueva todo, vive en mi Señor. Cambia mi vida, mira a mi interior. Las Naciones Unidas cantarán Cuando Jesús desde el cielo venga a buscarla No habrá llanto ni dolor, tristeza ni temor Todo enjugará aquel día, mi Señor Que veremos cara a cara tal cual es Como Rey de reyes y Señor de los señores Y su rostro como el sol, de sus ojos un polvor Llenará la tierra con su resplandor Viviremos con Jesús Reinaremos en su luz Ya pasó la tempestad de la prueba eternal Llegaremos a la patria celestial Viviremos con Jesús Reinaremos en su luz Ya pasó la tempestad de la prueba eternal Llegaremos a la patria celestial Todo hombre que ha vencido tendrá Un arpa en manos y en su frente una corona Dulce canto entonará A sus pies se postrará Y los santos gozarán la eternidad Le veremos cara a cara tal cual es Como Rey de reyes y Señor de los señores Con tu rostro como el sol Y en sus ojos un polvor Llenará la tierra con su resplandor Viviremos con Jesús Reinaremos en su luz Ya pasó la tempestad de la prueba eternal Ya pasó la tempestad de la prueba eternal Llegaremos a la patria celestial Viviremos con Jesús Reinaremos en su luz Ya pasó la tempestad de la prueba eternal Ya pasó la tempestad de la prueba eternal Llegaremos a la patria celestial En su luz Al mirar un mundo de maldad Que no sabe bien a dónde va Personas que a gritos piden que Se produzca un cambio en su ser ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué puedo hacer? Si a veces me falta la fe Mira lo que puedo darte yo Y úsalo Úsame, Señor, te ruego hoy O de mí un nuevo corazón Cambiará mi ser ya que hay en mí Y renueva todo mi existir Úsame, te ruego, por favor Y hazme un instrumento de tu amor Para que otros vendan a tus pies Úsame En la Biblia encuentro como tú Pusiste en otros de tu luz Personas comunes como yo Que fueron canales de tu amor Úsame cual a la reina Esther Abraham, a Pablo, a Moisés Tal como lo hiciste en el ayer Úsame Úsame, Señor, te ruego hoy O de mí un nuevo corazón Cambiará mi ser ya que hay en mí Y renueva todo mi existir Úsame, te ruego por favor Y hazme un instrumento de tu amor Para que otros vendan a tus pies Úsame Úsame, Señor, te ruego hoy Úsame, Señor, te ruego por favor Cambiará mi ser ya que hay en mí Y renueva todo mi existir Úsame, te ruego por favor Y hazme un instrumento de tu amor Para que otros vendan a tus pies Úsame 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 Siempre voy, en mi vida Jesús está, y ahora libre soy, hoy yo puedo reír, porque Cristo vive en mí, Él me ha dado su gracia, y ahora soy feliz, ya no siento aflicción en mí, hoy no siento temor, la presencia de mi Jesús está en mi derredor, si algo no puedo entender, me consuela su amor, hoy yo soy hombre nuevo, su gracia me salvó, en Jesús libre soy, en Jesús libre soy, hoy un esclavo ya no seré, su sangre me compró, en Jesús libre soy, en Jesús libre soy, Él rompió las cadenas, tu gracia me salvó. Sé que pruebas pronto vendrán, he tentado seré, fiel amigo es mi Jesús, en Él confiaré, Él conoce mis comos, y también mis porqués, Él siempre guía mis pasos, no me dejará caer. En Jesús libre soy, en Jesús libre soy, en Jesús libre soy, un esclavo ya no seré, su sangre me compró. En Jesús libre soy, en Jesús libre soy, en Jesús libre soy, en Jesús libre soy, Él rompió las cadenas, tu gracia me salvó. En Jesús libre soy, en Jesús libre soy, en Jesús libre soy, en Jesús libre soy, Él rompió las cadenas, tu gracia me salvó. En Jesús libre soy, 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 en